¡Suscríbete al canal! ¿Qué cambio de tus viajes como futbolista que andas cada 15 días? A veces más por la selección y muchas otras cosas más. Y ahora en los medios de comunicación, pues también traes una agenda ahí cargadita. Sí, sí. Primero, obviamente siempre, lo tengo que decir, es muy difícil el retiro, ¿no? Yo creo que es uno de los días más tristes de mi vida. Y sí, sí pega, ¿no? Yo creo que me vino muy bien. Bueno, primero que decidí retirarme yo, que a lo mejor el fútbol no me retiró. Tenía oportunidad de seguir jugando, ya sea en el equipo que sea, ese equipo de ascenso, sea equipo de Estados Unidos, sea otro equipo de aquí que una opción con el equipo del Puebla. Al final decidí retirarme de mi equipo, prepararme para ser entrenador, capacitarme para poder ejercer a lo mejor también un puesto de directivo. Y lo vi más por ese lado. Sí me ofrecieron trabajo de Univision, como ustedes ya lo saben. Y sí le hacía largas, ¿no? Porque también no estaba seguro de trabajar en la tele, en los medios. Y estuve unas semanas pensándolo y esa semana que estuve en la casa, prácticamente me estaba volviendo loco. Desde los 11, 12 años que yo, primero que trabajo y después que empecé con el fútbol como profesional a los 16. Y de ahí ya no paré nunca, ¿no? De trabajar en mi vida. Entonces, pues estuve, dije, voy a agarrar unos meses para estar tranquilo, disfrutar la familia y la verdad que no, no pude. Agarré el teléfono y le dije, Edgar, ¿sabes qué? Sí tomo la opción y obviamente, pues con algunas, se puede decir, cláusulas que yo necesitaba estar en Monterrey. También para adaptarme a ese cambio, que mi familia se adapte a ese cambio, no irme así de golpe a otra parte. Y que aparte de eso, pues yo tenía que estar aquí porque estaba haciendo el curso de entrenador. La verdad me quedé sorprendido con lo que es trabajar en los medios de comunicación, como comentarista, como analista. Normalmente como jugador. Criticas esa parte. Criticas esa parte. Hay algunos que ven una falla de un delantero y dicen, ay, ¿cómo fallo esto? Y eso es lo que puede aportar uno. Claro. Que tiene las herramientas de decir, a ver, espérate, no, es que la falló porque la cancha está mala, le bota mal la pelota. O cuando viene primera, cuando viene el balón de aire es complicado, saberla fildear. Muchas situaciones que a lo mejor ellos no las tienen, pero tienen otra, ¿no? Que es la arma, que se capacitaron, que estudian cada programa, que se preparan para cada programa, que se preparan para cada partido, que estadísticamente saben prácticamente todo. Entonces, es de las cosas que yo me fui empapando y por eso los valoré mucho a los que están ahora. Por ejemplo, hay una parte en esta carrera que pasa con los ex futbolistas que ahora son comentaristas. Tú ya pasaste esa etapa del que todavía sientes, o sea, no te has desprendido de la parte jugador, porque eso a veces te traiciona en esta profesión. Trato de hablar lo que analizo sin meter otro tipo de situaciones, como en el caso cuando normalmente me toca analizar los partidos de Monterrey. Trato de ser imparcial, sí, frío, no meterme en temas del corazón. Obviamente que hay momentos del partido que me pegan cuando en Monterrey veo que no funciona o que veo que se puede hacer algo y a lo mejor el entrenador no ve ese cambio. Porque a lo mejor un compañero te podría decir, ¿y por qué tienes tú el micrófono si no tienes los años que yo tengo en el medio? Entonces es defenderte cobardemente. Yo creo que tienes que tener los argumentos necesarios si quieres debatir. Si es lo que jugué, pues bueno, entonces yo tengo esa virtud que jugué y a lo mejor es complicado. Pues yo ya hice las dos cosas y tú nomás puedes hacer una. O sea, hay muchas maneras. Y yo, ¡pum! Yo creo que como el fútbol y como cualquier otro deporte y cualquier otra profesión, cada espacio tiene su arte. Yo no se me olvida, Aldo, ya viéndote dentro de los medios, alguna vez que en radio estuviste con nosotros, cuando hacíamos nosotros en radio ahí Kike y yo el doble impacto. Y estuviste ahí con nosotros de invitado y te fletaste, güey. Hablaste y hablaste y hablaste y hablaste y en ese entonces dijimos, oye, cuando te retires, porque todavía estabas como jugador activo, deberías de estar en los medios. Y dijiste, pues me dan chamba. Y antes de que te pudiéramos buscar, tú ya tenías chamba en esto y eso habla bien de ti. Finalmente, Aldo, yo estoy de acuerdo que hay muchos, hoy hay muchos compañeros tuyos futbolistas que están en los medios que la neta no voy a quemar gente, pero dicen, por favor, ¿quién los llevó? Y que siguen siendo muy futbolistas todavía. No quieren tocar a sus compañeros futbolistas. Y hay otros que son muy buenos. Pero sí requieres quitarte de esa parte, ¿no? Porque si no, tu análisis termina por ser a medias. Yo trato de hacerlo en lo futbolístico, no me meto nunca en lo personal. Aunque sí he comentado de algunos jugadores por el coraje que a veces me dan o que si fueran más congruentes en su vida personal, en su vida privada, estudiaran mucho más alto de lo que están. Pero no me meto tanto en esos detalles. Defiendo mucho mi punto de vista, sí defiendo al jugador. Pero también soy consciente de que no se puede defender lo indefendible. Cuando hay un error, cuando hay algo que está mal, por ejemplo, el caso de Monterrey ahora, que están jugando mal al fútbol, esa es la realidad. Han ganado, yo creo, porque el entrenador ha sido inteligente en el aspecto que cuando veía que no avanzaba el equipo, cambió a una línea de cinco, que los hizo más sólidos defensivamente y sabiendo que tienes jugadores con talento, te van a hacer daño ofensivamente. Es que hay una cosa importante en ese sentido y qué bueno que vamos entrando a la cuestión fútbol. Una, no lo vas a decir tú, pero yo creo que tú dices, pude haber hecho más, siempre podemos hacer más. Pero, Aldo, hiciste una carrera, empezaste muy chavo y creo que siguiendo tu carrera, y me constan muchas cosas porque tuve la oportunidad, y ya platicaremos de ello también, de tener amistad con Toño muchos años. Y te lo ganaste todo tú, y llegaste hasta ser seleccionado nacional, por ahí alguna vez tuviste incluso una oportunidad de poderte ver y jugar a Europa. Para mí, no te lo digo porque estés aquí y seas cuate, pero siempre lo he discutido con todos en las carnes asadas y en todos lados y lo he dicho al aire, para mí hasta el momento ha sido el jugador, el centro delantero, con la capacidad más importante para poder resolver. Oye, ya nos están agobiando, reviéntala, ya Aldo la baja, la cojone, y llegamos todos los demás. Y es una realidad, no pasaba, Aldo. Todavía hasta en uno de los últimos mundiales donde tú pudiste haber participado y no te llevan, yo dije, tenía que haber estado Aldo, porque tú cumplías con esa función. Yo trataba de prepararme muy bien para sacar ventaja de ese físico, de esa genética, a lo mejor que tenía tanto Toño como yo, que a lo mejor no eres el mexicano típico, que eres más delgado, que eres más de resistencia. ¿Chaparrito? Sí, chaparro, sino más alto y físicamente más potente. Mucha gente me decía, oye, es que la aguantas igual como la aguantaba Gaitán. Y yo, ah, pues es que estuve seis años con él, ¿verdad? Y luego, oye, es como definía el Kuki Silvera. Ah, pues es que era de los mejores definidores que yo tenía y lo tenía ahí. La movilidad, por ejemplo, de un delantero, para mí, el jugador que mejor se movía, con mayor inteligencia y mayor idea en la delantera. De todo el fútbol mexicano era Jesús Solante. Él tenía un cuerpo de mexicano, hay que decir, pues es la verdad. Y no tenía la potencia, no tenía ni la velocidad. Técnicamente era extraordinario. ¿Cuántos goles hizo? ¿Cuántos goles hizo en Pumas? Y para moverse, era el más inteligente. Hoy andan de moda los Millenians y tenemos nuevas generaciones de futbolistas Millenians que a lo mejor dicen, ya debuté, ya ching, ya estoy del otro lado. O hizo un gol porque le dieron una oportunidad y metió un golecito, dos golecitos y ya andan viendo, están más preocupados por comprarse el carro más caro que se puedan encontrar o que les alcance, que pensar en que tienes que seguir aprendiendo de los demás. Estaba Luis Pérez, el que era el bueno con los jóvenes, el maestro, el que los analizaba, el que les decía las cosas tranquilo y estaba el gruñón, el mano dura, ese era yo. Aldo, en tu carrera jugadores, un jugador que haya dicho, este hijo de eso. Ay, y que te hagas incluso porque pues en la cancha hay cates, hay golpes, hay de todo, jalón. El que digas tu hijo de eso. Yo creo que Gandolfi era uno de ellos. Hijo de eso. Yo los llamaba los castrosos. No, tampoco iban a romperte, pero eran castrosos de estar atrás, de estarte pegando. De que si tú ibas y los chocabas, se quejaban. Hablan. Y hablan y con el árbitro y luego te pegaban y te decían, no pasó nada, no te decían nada y luego tú le pegabas y lloraban, o sea. Yo siento que en el fútbol mexicano sí hay jugadores con la leche. Pero, ¿te tocó alguna vez? No digas el nombre. Sí. O si lo quieres, ¿qué más? Dale, güey. No, no, no. Es que así alguien... Mala leche que digas que te haya tocado aquí o que hayas visto que algún compañero tú digas, híjole, este sí fue neta a tronar. No, pues yo creo que debe de haber. No me tocó a mí realmente ver a alguien. A lo mejor en su momento David Oteo era de los... De los duros. De los duritos. Fíjate que en primera A, cuando yo empecé en Tigríos, me tocó jugar contra el Búfalo Cruz. No era que era mala leche, pero sí, yo estaba debutando 17 años, Batocleti era el entrenador y empecé a hacer goles y ya me empezaron a ubicar por el hermano de Toño y yo con mi pelito largo. La verdad yo empecé y era muy delgado, era alto, espigado, delgado y lo primero que escuchaba en la oreja era, te voy a matar, yo ya me voy a retirar, te voy a quebrar, yo como quiera ya me voy a retirar, si sigues corriendo te voy a quebrar. Joder, mucha gente piensa que la mejor pareja en la delantera que tuviste fue Humberto Suazo, hicieron época, me queda muy claro, pero si lo es Humberto Suazo o para ti hay algún otro jugador que has dicho, jugar con este pelado fue otra cosa. No, yo creo que no, no hay duda, ahora yo también me hubiera gustado jugar con Walter Gaitán en mi punto más alto, en mi punto más alto futbolístico porque yo cuando estaba con él, solamente jugaba muy intermitente, no estaba maduro de la cabeza, no estaba tan enfocado al 100% en comprometerme con la profesión y yo creo que eso también me afectó un poco y si me hubiera gustado pero sin duda y creo aún así que no se hubiera mejorado la dupla que yo hicimos entre los dos, yo creo que ser jugador con más talento que yo, que yo estuve en una cancha sin dejar a un lado a todos los que tuve, obviamente yo hablo por lo que hicimos y la productividad que tuvimos. ¿Fue lo mejor en tu carrera futbolística el que te ha llegado esa posibilidad del cambio, del cambio a Monterrey de llegar a Rayados? Sí, yo creo que sí. Que no fue fácil tu cambio, no me imagino, porque la raza aquí es este, o eres tigre o eres Rayado, tú naces en ti, eres como futbolista venías de pasar por otros equipos, pero llegas a Rayados, no fue fácil, ¿no? No, no fue fácil porque obviamente venía con el cartel de que había jugado en Tigres, que había defendido siempre bien a muerte esa camiseta, lo intenté hacer con todos los equipos que estuve y obviamente la gente me veía con ese sello, ¿no? Al final, muy en el fondo yo creo que ellos sabían que yo tenía el corazón rayado. Yo quería jugar a Monterrey, siempre fue mi sueño jugar a Monterrey y cuando llego pues la gente obviamente se hizo... Sí, pues no te quería. Sí, se hizo notar y en primer entrenamiento fíjate que yo estaba muy nervioso, conocía obviamente al cabrito, conocía a Alga Tortiz por mi hermano, conocía a muchos de aquí, Diego Ordaz, amigos míos de la selección. Después estaba Luis Pérez, que también fue amigo mío. La mayoría éramos conocidos en común. Pero sí, yo estaba con... sabía que era un grupo muy cerrado el de Monterrey, que suazo batalló para unirse. Había esa base, ¿no? De jugadores, líderes mexicanos que si no jalabas parejo, pues obviamente te iban a sacar, no importaba quién seas. Y eso era bueno. Entonces yo llegué y dije, calladito, lo mío, trabajar. Y no hay más, ¿no? No iba a ponerme ni exigente ni nada. Y con todo, la verdad, empecé a hacer... la verdad, normalmente no batallo para asociarme. Siempre trato de estar con alegría. Me adapto muy fácil a los grupos. Es algo también otra virtud que creo que yo tengo. A las circunstancias me adapto rápido. Pase lo que pase, trato de adaptarme y mantenerme bien. Fíjate, a lo mejor tú nunca te enteraste de eso. Yo lo he platicado varias veces, incluso al aire. Me tocó estar... porque en ese tiempo todavía estaban las jardineras. Y estaba platicando yo con Buse. Y le digo, se ve que va a estar pesado para Aldo la adaptación. Dijo, no tanto, Lacho. Ya es como habla de... Con una tranquilidad. Y ya sabes que aquí en este ambiente todo es rápido. Y ese, sí, pero no tanto, Lacho. Y me empecé a explicar y me dice, ya te fijaste en sus condiciones físicas. ¿Ya viste lo que puedo hacer? Dice, yo lo voy a hacer que sea un gran... Dice, lo quiero meter al gimnasio. Lo quiero meter a que trabaje más. Y lo voy a hacer que quise... Y empezó a decirme. Y al final de cuentas, yo no sé qué tanto hizo y no hizo eso. Eso ya se lo quedan ustedes en el vestuario. Pero al final de cuentas, en la cancha, tú hiciste historia con Monterrey. Más allá de... Del tema de si físicamente, si esto... La mente. Él me hizo confiar en mí. Él me hizo... Entregarme en cada partido sin exigirme. A lo mejor como me exigía... O me pudiera exigir otro jugador. Otro entrenador. Él me tenía una confianza ciega. O sea, yo llegué a decirle una vez. Le dije, no, no estoy bien. No estoy bien futbolísticamente. No estoy haciendo goles. Le digo, ahí está Carreño. Entra y hace gol. Mételo. Si es así, mételo. Y me dije... Y esto nunca me voy a olvidar. Me dijo... ¿Te estás entregando al 100%? Y le digo, sí. Tú sabes que yo voy a entregar al 100%. Sí, yo también veo eso. Entonces, el día que no te entregar al 100% yo te voy a sacar. Pero hoy, tú vas a jugar. Yo creo que ha sido una carrera... La tuya como futbolista fue bastante buena. Yo creo que sobrepasó lo que en algún día pudiste haber soñado. Jugaste en Chivas. Uno de los equipos más importantes junto con el América. Son los dos equipos más populares de México. Sí, era algo que yo tenía... Más allá de que jugué en Chivas, tuve la posibilidad de jugar en América. Tuve la posibilidad de jugar en Cruz Azul. Tuve la posibilidad de salir a un equipo como Fulham de Inglaterra. Que al final no llegaron a un acuerdo. No quiso Luis Miguel por quererme tener acá. Porque lo que quería es buscar campeonatos. Y no he encontrado a otro centro delantero que pudiera suplirme. Regresé a Monterrey pensando... Mi objetivo ya en Monterrey ya no era... Ah, voy a estar en una selección. No. Era buscar ayudar al equipo. Ser titular o no ser. Buscar ayudarlo para ser campeón. Tú lo mencionaste, ¿no? Conociste a Toño. Y dicen, ¿por qué lo quieren tanto? Pues es que lo más difícil en el fútbol es ganarse el amor de la gente. Ser campeón puede ser campeón cualquiera. Pero ganarse el amor de la gente no. ¿Tu papá qué significa? Mi papá yo creo que es... Es el ejemplo de lucha, de sacrificio. Es el... La exigencia al máximo nivel. Porque siempre fue duro con nosotros y eso nos hizo... Nos hizo fuertes mentalmente. ¿Y tu mamá? Mi mamá... Pues obviamente es... El amor de madre. Yo creo que es el más grande. Yo la veo como una leona, así que... Es una guerrera, ¿no? Yo tengo la oportunidad de conocerla. Es una guerrera. Sí, esa leona que cuando vienen los rivales que quieren buscar el territorio y matar al hijo es la que defiende a capa y espada, defiende a muerte a sus hijos. Yo creo que ella es mi mamá, siempre trabajadora, siempre buscando la protección de sus hijos. Poncho. Poncho es el hermano mayor. Es el hermano diferente, así lo digo yo. Pero con la misma mentalidad que nosotros. A pesar de que no fue el jugador de fútbol. A su manera, con sus capacidades, con sus limitaciones, se puede decir también como todas las tenemos. Hizo lo que quiso. Pero siempre logró estar en... A la luz o en el centro de la atención de la gente de alguna manera. Le gustó la farándula y fue y logró ser alguien. ¿Toño? Toño es lo más importante para mí en mi vida desde chico. Creo que el que hizo Aldo de Nigris como persona, junto a mis padres obviamente, como persona y como jugador. No encuentro palabras para decir la magnitud de lo que él me ayudó ni lo que representa para mí. Y creo que su cariño y su amor me dejó, a pesar de sufrir la pérdida, me dejó muy tranquilo porque yo siempre estuve bien con él. Siempre nos dimos mucho amor. Siempre nos apoyamos. Y eso a mí me hizo ser mucho más fuerte. Sí, yo creo que es la que ha aguantado más. Yo le digo mi segunda madre porque yo fui el pilón y ella me cuidaba, ¿no? Ella me cuidaba. Mis papás, como te digo, vendían seguros. Sigue vendiendo, mi mamá tiene sus clientes. Y pues se la pasaban en el trabajo de ocho a ocho. Y pues yo imagínate cinco años en la calle. Cuando se podía andar en la calle tranquilo. Y mi hermana es la que me cuidaba, ¿no? ¿Tu esposa? Mi esposa también es, junto yo creo a mis padres, a Toño, la más importante en mi vida. Porque cuando yo me caso con ella, me caso joven, mi carrera empezó a ascender por todo lo que representa, ¿no? Aparte de que ella es una mujer ejemplar en todos los aspectos, como madre, como estudiante, como hija, como esposa. O sea, no tengo algo que le pueda decir que estuviera mal, ¿no? Y eso a veces me complica porque no tengo cómo pedir permisos para salir. ¿Pierdes todas? Pierdo todas. Los hijos es un milagro de Dios, yo siempre lo he dicho. Siempre quise tener hijos. Me gustan mucho. Soy muy niñero. Y nada, con mis hijos. ¿Qué bueno tienes para mandarte los míos? Lo que más me dejó el fútbol fue eso, ¿no? Relaciones, ser un buen ser humano. Puedo ver y saludar a todos los entrenadores de mano, a todos los exjugadores, a todos los que están hoy en día. ¿Es Guiñac el jugador más influyente o el jugador más importante que hay en la Liga hoy? Sin duda. Y es el mejor jugador que hay también desde hace tiempo. Creo que él, aparte de hacerlo bien dentro de la cancha, fuera de la cancha lo hace muy bien. Ha entendido su papel. Y aparte que está muy comprometido con el equipo, con la gente. Es algo que también veo que los jugadores de ahora tienen que darse cuenta más que no solo es jugar fútbol e irse a su casa. Al menos que seas el chupete. Eso siempre lo he dicho. Al menos que seas el chupete o que seas Messi. Si quieres, vete a tu casa. No pasa nada. La gente te va a amar. Fútbol femenil. ¿Qué te ha parecido ahora lo de la Liga Femenil? Extraordinario. Extraordinario. Creo que va a ayudar mucho para el tema de selecciones y mundiales. Creo que la competencia en el torneo va a ser mucho mejor y eso va a hacer que tengan más roce, más experiencia. Yo creo que también, por lo que se está viendo, lo que se está televisando, que la gente va al estadio, la publicidad que se le está haciendo, van a jalar más jugadoras buenas a la liga y eso creo que va a hacer que crezcan todas en general y que crezca la selección mexicana. Que sería importante ganar también algo con la feminina. El reto, oye, dile la razón, el reto ADN. El reto ADN que le estoy haciendo con el Pana, que está ahí en Top Gym, el Panita, que va al programa ahí de Monterrey al Día. Va a empezar el 15 de enero, le estoy dando mucha publicidad en mi Instagram, redes sociales, ahí, búsquenme en Instagram y chequen ahí todo lo que viene. Es un reto muy padre, es de cambiar nada más hábitos, no es nada, económicamente no es nada caro. Al hecho ya me lo retaron, ¿no? Sí, ya, el Panita. Yo reté a Santiago Jurcade y a Aldo Farías y a Marcrosas, ya van varios retos, a Luis Mario el de pesado, ¿no? Se va a poner bueno. Ahí vamos a estar, y Aldo, pues vamos a estar al pendiente y hacemos otro. Claro. Hablamos solamente de fútbol y reiteramos la invitación a la gente para el tren. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto platicar contigo, como tú dices. Siempre la persona que a veces se nos olvida, el lado humano, y bueno, pues aquí estamos. Perfecto, ya dijo. Gracias, compadre. Nos vamos.